qué tal mi gente irá aquí mandé a comprar unos protectores para ponerle aquí a la ventana para que no caiga mucho la lluvia en el vidrio vamos a limpiarle ahorita les enseño como se va a ver después ok aquí abajo tiene brilloso esto es aluminio aquí lo vamos a poner para ver qué tal se ve ahorita diferente aquí está me llevo un poco doblado no sé qué tal vaya a estar es que no puedo no lo dejen lo abro y ahorita vemos ya que los saqué mi gente aquí está mira ok vamos a sacarlo ya aquí nada más que es un poco complicado hacerlo con una sola mano ah nada más ahí no ves ay 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 bueno mi gente ya la encontré según como va ok esto va a ir aquí desde aquí ok hasta acá abajo va a pegar más o menos va a quedar así quien dice que esto se va a ver se va a ver chévere ok ahorita está así normal fíjense ok ok pero como le digo aquí lo único que tiene abajo aquí está es lo plateado que tiene aquí lo voy a poner esta parte y a ver cómo se cómo se ve ahorita sale mira mi gente ahora sí está quedando ok ahora ya vamos a echar todo brilloso ahí espero que haya quedado bien ahí ahora le vamos a poner la otra parte acá ahora vamos a seguir con este lado ok y ahorita le doy un recorrido cómo queda todo a mi gente así está sale